Luego de que en 2018 nos enteramos que Rafa Márquez y Patti López de la Cerda tenían una relación casual desde 2014, a nuestra redacción llegaron unas fotos y videos de ellos recientes, donde podemos ver que aún siguen siendo muy cercanos. Así es como Patti y su amiga se alistaron para su salida nocturna. Resulta que aprovechando una visita del futbolista a la Ciudad de México, se quedaron de ver para divertirse junto a unos amigos, y aunque trataron de ser discretos y despistar a las cámaras caminando por separado, estos videos nos comprueban que estuvieron en el mismo lugar y que su amistad sigue muy fuerte. Luego lo vemos con su amigo Bruno Marioni y una amiga de Patti, poniéndose de acuerdo para encontrarse con la conductora y subiéndose en la misma camioneta. Así es como podemos darnos cuenta de que esa muy cercana amistad sigue más fuerte que nunca. Entérate de esta y otras notas más en tu revista TV Notas y en TVNotas.com